Hoy estamos aquí reunidos porque estoy convencido de que sociedad y gobierno debemos colaborar en la construcción de un CELAYA incluyente, solidario que promueva la participación ciudadana, que nos permita juntos cerrar las brechas de desigualdad social a través de oportunidades de crecimiento y desarrollo para todos los CELAYenses. La instrucción de nuestro señor presidente en esta administración es muy clara, abrir las puertas a la participación ciudadana, a la sociedad civil organizada para que se involucren las acciones de gobierno que busquen el desarrollo humano y el bien común para los CELAYenses en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad de nuestro municipio. Y hoy, con la firma de este convenio de colaboración con la Sociedad de Empresarios de la Ciudad Industrial, AESI confirma ese compromiso, sociedad y gobierno. Desde la Dirección General de Desarrollo Social en mi cargo, en este acuerdo nos comprometemos a apoyar y coordinar eventos y o servicios que la AESI organice como ferias de capacitación, ferias de salud, pláticas de prevención para vivir el consumo de drogas, y o estupefacientes, campañas de seguridad, tecnología aplicada a las comunidades para su desarrollo, cursos de salud.